A la hora de destacar, profesores que me marcaron como estudiante y también como persona, quisiera mencionar a más de una. Sobre todo del área de lenguaje y de educación física, que eran las asignaturas que más me gustaban como estudiante. Mencionar a dos profesores de lenguaje que ya no están en el TVE, como la profesora Luisa, que no recuerdo su apellido, y la profesora Promela Guayo, y a otras profesoras que continúan en el colegio, como la tía Normita Quesada y la profesora Claudia Suazo. Cuatro mujeres muy cercas en sus áreas, pero más que eso, eran inspiradoras en ellas como mujeres. En algún momento quise ser profesora de lenguaje inspirada en ellas, y además enseñaban valores como la disciplina, la constancia y el luchar por las cosas que uno quería. Luego tengo a la profesora Gloria Sepúlveda, que la recuerdo con mucho cariño, de educación física, y también a la profesora Marcela Vidal, que finalmente decido, encrenando por el área de educación física, un poco inspirada en ellas también, sé que hacen lo que hacen, y también personas muy cercanas que enseñaban la educación física como a mí me gustaba. O sea, no como una asignatura más, sino dándole el valor y la importancia que esta merece. Así que a esas seis profesoras las destaco, las recuerdo con mucho cariño.